¡No! ¡Sién va! ¡No es! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡No es! ¡A la calle! ¡Es ahí! ¡Ya! ¡Sí! No se pasan peor ¡No! ¡A ver, a ver, a ver que sí lo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yo quiero pasar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quiero pasar! ¡Quiero, quiero pasar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Vamos a ver qué dice, que se trae, que se trae, que se trae, que se trae, ok, vamos a ir, pero todos los niños pueden. Vamos a ver qué dice, que se trae, 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 que se trae. Vamos a ver qué dice, que se trae, que se trae, que se trae, que se trae, que se trae. Vamos a ver qué dice, que se trae, 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 que se trae. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para mí! ¡Un aplauso! A ver, ahora voy a decir yo y todos suerte conmigo vamos a decir que Hashem está con nosotros y cada niño que dice un pasún Hashem lo ve Eri Ne Eri Ne Eri Ne La que쳐 La que a los tratadores pero y estar y a then y la y y y De ¡Gracias, Valer! ¡Info, dos! ¡Cada, un! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahora 15 de los tíos! ¡Fuerza! ¡Ven, pazú, que la sea! ¡Ven, pazú, que la sea! ¡Ven, pazú, que la sea! ¡En la tierra más! ¡Córrele, ven! ¡Juracito, que la mía! ¡Eresí! ¡Eresí! Maman El Ovi El Ovi El Ovi El Ovi El Ovi Porque ven quienes los niños aquí de cada noche hacen de dormir dicen que su mamá se va ¿Vale? 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 Jaime 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 ¡Muy bien, una playa para mí! 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 ¡Muy bien, una playa para mí!